¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este look y este maquillaje súper bonito que está súper fácil de hacer y pues nada, para empezar con este tutorial no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales que están en la cajita de información, así que vamos a empezar. Ok caramelitos, para iniciar con este tutorial, como ustedes pueden ver yo ya tengo mis cejas hechas y lo que estoy haciendo aquí es aplicar un corrector que me va a servir como prebase para sombras. Ahora voy a pasar a una sombra morada y disculpen que no tengo el clip de la sombra aquí, lo que pasa es que se me borró y lo estoy aplicando con una brochita que es súper precisa, muy delgadita y esta la vamos a aplicar o la vamos a estar posicionando en lo que es la línea de la cuenca de nuestro ojo, así como ustedes pueden ver en el video y vamos a sacar una pequeña colita como para hacer un delineado en esa parte. Vamos a hacer esto con mucha paciencia y ahora una vez ya posicionado ese color, vamos a tomar el tono rosita que les acabé de mostrar y lo vamos a difuminar, ese nos va a ayudar para como hacer el degradé entre la sombra morada, la rosita y nuestro tono de piel. Esto lo vamos a hacer con mucha paciencia porque si es un poquito tardado la difumina de aquí pero mis amores con paciencia lo pueden lograr. Vamos a pasar otra vez al corrector que aplicamos al inicio y esto nos va a ayudar para limpiar nuestro párpado móvil. Como ustedes pueden ver yo la posicioné y miré hacia arriba y mi propio ojo marcó hasta donde debo de limpiar. Así que es súper fácil, háganlo ustedes con mucha paciencia, se los vuelvo a decir por favor mis amores para que les quede súper bonito. Y también vamos a limpiar la parte de la colita para definir un poquito más esa zona. Vamos a tomar una sombrita como entre rosita, tirando a moradita pero que sea con glitter o brillantica, con escarchita, no sé, como que sea bastante luminosa y la vamos a aplicar justo encima del corrector o en la parte que acabamos de limpiar. Vamos a pasar a aplicarnos un delineador, pero esto, ojo aquí, porque vamos a estar delineando nuestro rostro pero haciendo como el margen del delineado. No sé si me explico, pero ustedes viendo el video van a entender un poquito mejor. Como que estoy haciendo el margen del delineado, no lo estoy rellenando porque vamos a rellenar ese delineado con otra cosa. Así que vean ustedes el video. Vamos a pasar a este glitter y es un glitter morado que va muy acorde como a los tonos que estamos usando y con ese glitter vamos a rellenar este delineado que acabamos de hacer. Tengan mucha paciencia para este glitter, pues no necesito pegamento porque él ya viene con su propio pegamento, pero bueno. Vamos a pasar a nuestro rostro ya que terminamos o ya adelantamos bastante nuestros ojos y lo que vamos a hacer es hidratar nuestra piel con una cremita. Yo estoy usando esta que les mostré que es de la marca Delia Cosmetics que se consigue en D1. Y vamos a aplicar nuestra base de maquillaje. Esto nos va a ayudar a darle un aspecto a nuestra piel como de porcelana y que quede todo del mismo tono y que no se vean como parchecitos ni nada de eso. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta base es un poquito más naranjita que mi tono de piel. Así que lo que voy a hacer es que voy a aplicar bastante corrector para iluminar en las zonas altas de mi rostro y lo voy a estar difuminando con una esponjita húmeda. Vamos a difuminar esto con mucha paciencia y a toquecitos no arrasnen la esponja porque esto lo que va a hacer es que va a mover la base y nos va a quedar como parchoso y no queremos eso, queremos que nuestra piel quede como un lienzo, como si fuera de porcelana. Entonces vamos a hacerlo a toquecitos y de aquí lo que estoy haciendo es que estoy aplicando un contorno en crema y este es súper clarito a comparación de los que he usado antes. Este es súper clarito pero da ese destello que me gusta. No quise usar uno más oscuro por lo que ya la base era un poquito naranja entonces no quería recargarme. Vamos a aplicar nuestro iluminador y este, todos los productos que estoy usando son en crema este es de la marca de Colourpop igual que el rubor que también es en crema y lo vamos a estar aplicando con una esponjita dando toquecitos recuerden que todos estos productos es mejor llevarlos de menos a más. Ahora lo que voy a hacer es que como la base que usé es mate simplemente estoy como aplicando iluminador en polvo para resaltar el iluminador en crema que habíamos aplicado antes apliqué pestañas postizas, pestañina y por último labial y así es como queda este maquillaje mis amores, espero les haya gustado muchísimo si fue así por favor dejármelo en la cajita de comentarios qué tal te pareció este video, si te gustó, si no te gustó, qué le puedo mejorar qué videos nuevos quieren que haga y seguirme en mis redes sociales que en pantatita en todo el video va a estar saliendo de igual forma en la caja de información también están todos los links para que vayas y me sigas un beso gigante mis amores y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse y ver mis videos anteriores Bye ¡Suscríbete al canal!